¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Siempre tienen que ser. No. No, no digan lo que quiere de mí, pero vi el oscuro en tus ojos. Sorry, no tienen nada en renqueños para tus sacrificios, pero senticelo a ver, que estos mis hermanos saben que eres un amigo. ¿Qué pasó aquí? A la 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 la.. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Más Késar életes! Már egy kicsit... még nem üthetem. Monk Más... Vége! Csak. Csak, csak. Mit fognak? Pimányos? szobb megyek. Un poco de pieza en mí. Llegué. 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 No es oro, lo veo, pero información. No sé nada. Tú sabes William. Dígame cómo llegar a él. Es imposible. Él se encuentra con el rey. ¿Y cuándo será el rey? Hoy. Pero no te ayudará. Él está seguro de discutir. Y luego William va a retirar a electra a los soldados. Así siempre va. Richard rompe William. William rompe sus hombres. No te verás. Ya te dije. Ya te decido. Yo tengo que ver. Mi te hagas. Ni me hagas que hay. Si. Lo en lo en su. Ni le dijo que quiero. Ya un último debo me necesito. Si es tu vida. cuando el rey se veía, el rey se veía a la rey No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. entonces i tendre mucho más de acuerdo Estargan a ese tiempo Lo eso es que yo somos un hostil ¿Qué tal eso es verdad? No, no. No me gusta. ¡Listos! 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 y ok contemplamos ríspan megon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! Pero aún no pienso, no pienso. ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Speak, and I will judge. William's host is large, and many men call him master. He's not without enemies. He and King Richard do not see eye to eye. It's true, they've never been close. This works to my advantage. Richard's visit has upset him. Once the King has left, William will retreat into his fortress to brood. He'll be distracted. That's where I'll strike him. You're sure of this? As sure as I can be. If things change, I'll adapt. Then I give you leave to go. End the life of Monterey, that we may call this city free. Thank you for your attention. I wonder if I can help you? I guess I will take you back then. It's so much. de es que no se vieron cuando el me viene a king y entonces queja si si entonces ese This place is restricted, be gone! Eat, my bosque! ¡Gracias! Vámonos. Mindjárt vagyok. Hecho. ... ... ... ... ¡Ah, sí! Un gran reverendín. Ahora nos enemigos serán más fuertes en sus condiciones. ¡Fuérjte! ¡Sélobíte! ¡Sélobíte! Es una cosa que se sabe la intención de nuestros enemigos tan bien. Tú, quien se despegue la lucha contra la política, lo hice lo que era correcto, lo que era justa. Tú te acercaste un trabajo de Dios, William. Pero eso no es lo que veo aquí. No, veo un hombre que lo hacía. Tu palabras son más malos, mi lech. Esperaba que me hubiera tu confianza ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Van egy taktikám, de nem tudom mennyire válik be Az, amit előtt csináltam Kinyírom azokat, akik fent vannak És majd alul alatt támadok És felülről kezdek el támadni Mert alul lesz a célpont Mert alul lesz a célpont No, no! Fog... Mert alul lesz a célpont No, no! 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 No, no! 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 y 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 Si quieres seguir, vas a hablar conmigo conmigo por una vez. Cuidado, chico. No me gusta tus paredes. Y no me gusta tus decepciones. Te ofrecí una oportunidad para restaurar tu honra perdido. No perdido. Fue perdido por ti. Y luego me enviaste a la otra vez como algún perro. Parece que necesito encontrar otro. Una maldita. Te mostró gran potencial. Creo que si tuviste otro, te lo enviaste mucho antes. Y luego te dice que el responder a la mi pregunta, si no me pagou. Quédé te lo enviaste. Te lo enviaste que si que las enganza. Que no se estén conectados. Quédé? Que te fes? Romíniai non-notis? Templeres. Ahora tienes que ver la verdad del corazón de losinos de las que los. Los hombres, líderes de ciudades, comandantes de armes. Todos leyes a suerte. Los trabajos no son propios de su propio, ¿no? Pero como un grupo, ¿qué desean? Conquesta. Los buscan el Espíritu no por el nombre de Dios, sino por ellos mismos. ¿Qué de los rígidos? Salahadim. Los que abrocen los templos serán destruidos. Si se aseguró que tienen el camino para cumplirlo, entonces deberían estar desistados. Eso es por eso que hacemos nuestro trabajo, Atahir. Para asegurar un futuro libre de estas cosas. ¿Por qué has dejado la verdad de mí? Que podrías desistirarte a ti mismo. Como cualquier trabajo, conocimiento recibe acción. La información que aprende es más valiosa que la información que le daba. Además, tu comportamiento reciente no ha inspirado mucho confianza. Lo sé. Atahir, tu misión no cambió. Más allá de la context, el cual él se procede. Y, con este conocimiento, me gustaría entender mejor que los templos, los que siguen. ¿Tú hay algo más que te quieren saber? ¿De qué sobre el tránsla que Malik le daba de Salamón? Gobert se veía desespera que las de la vuelta. En el tiempo, todo se convertirá. El que se sienta a ti mismo, así es el suelo de la naturaleza. Ahora te enviarte el hecho de que no es en sus manos, sino en sus. Si no es el deseo, es. Te has resplendido otra vez. Te enviarte el suelo, para traer el amor a la iglesia. Alcair, antes de que te vayas... Sí. ¿Cómo sabías que no me voy a matar a ti? En la verdad me dijo, maestro, no me lo hizo. Me tomé un espíritu. Y ahora vamos a ir a Jerusalén. Entonces, el chico se va a ir a la dupla. Vamos a ir a Jerusalén. A todos los que no se Zoom se va a la hub, es una gente más que se va a la abuel. Jó, elég lesz ennyi. Ha tetszett, irakkozzatok vele a csatornában, Ya le recordo a mi pasan de un video de salida. Ahí está trabajando en el video de la Zavá. A la Zavá. Es bueno el video, tía que 17 a sonido del video. Se únicamente lo compartimos el video desde el video de la Zavá. lo que me dejó a 33-3, es el 32-3. No, 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 no.